Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo el tag del emoji y para los que no lo sabéis he sido nominada por la leopartina 9 y desde aquí le quiero dar las gracias a Loli por nominarme y por mencionarme en su vídeo que me hizo mucha ilusión y desde aquí te pongo muchos besitos y nada, para los que no lo sabéis el tag del emoji consiste en decir 5 emoticonos del whatsapp que te representen y yo lo que he hecho ha sido ir al móvil que ya os lo enseñaré, que lo tengo aquí, que es nuevo y ver que emoticonos han sido los que más uso y he hecho un top 5 así que empezamos en el número 5 la flamenca negra y es que con la última actualización de whatsapp puedes poner el color de la piel que prefieras a tus emoticonos y cuando me metí a ver la flamenca vi la flamenca negra es mi gran descubrimiento y me encanta ¿para qué utilizo el emoticono de la flamenca? pues la flamenca vale para todo, que has tenido un buen día y se lo está contando a tu novio flamenca negra que te ha pasado una cosa curiosa en clase y lo estás contando a tus amigas flamenca negra la flamenca negra es para decir que estás feliz y contento vamos en el número 4 la palma levantada y es que yo tengo una muletilla que uso siempre que es la muletilla de suerte y va acompañada de su respectivo mano levantada suerte es como cuando alguien te cuenta algo que no te interesa y tú estás pensando mmm suerte sabes no me interesa para nada lo que me estás contando así que cuando me ha sucedido algo que se lo estoy contando a alguien por whatsapp pues en vez de poner suerte que parece que dices risas como la de gran hermano pues pongo la mano levantada en plan no me importa nada en el número 3 la nariz y en verdad también utilizo la nariz negra pero indistintamente utilizo todos los tipos porque cuando me tocan las narices pues pongo muchas narices y como su propio nombre indica significa para eso cuando alguien te está molestando tú dices nariz 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 déjame en paz en el número 2 la cara de indignación y como veis estos tres últimos iconos que he dicho pueden ir juntos y de la mano y es que hay muchas veces que me indigno yo utilizo el whatsapp para contarle a mis amigas todas las cosas que me pasan en el día y me indigno muy fácilmente así que esta cara es como mmm flipo mmm tolasco mmm si doy tolasco yo también lo sé y por último el emoticono que más uso es el beso y es que este beso es el beso que le mando a todo el mundo sin corazón sin ojitos nada es un beso normal y es el que yo me suelo mandar con mi novio que es al que más besos le mando y es como ay mira que tengo un besito ay mira que tengo un besito y así así que como veis soy asquerosa pero también soy muy romántico y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado este tag es el segundo tag que hago en el canal y ya llevo algunos meses abierta como si fuera una tienda y nada espero que os haya gustado podéis hacerlo cualquiera pero creo que no lo ha hecho así que si Lidia Iglesias si tú que me estás viendo si no lo has hecho te animo a que lo hagas en tu canal y nada si queréis saber que hago fuera de mis vídeos os dejo abajo mi instagram y mi snapchat en snapchat snapchat estoy muy activa y si me seguirais habréis visto mi reacción a la laminación de Loli porque hice un vídeo así que nada eso es todo nos vemos muy muy pronto por aquí en este canal en un próximo vídeo chao